La nueva herramienta para pintar permite que el usuario reproduzca obras de arte en cualquier superficie, incluyendo paredes, autos, tablas de surf y muebles. El inventor de Spray Painter, Richard Murutar, combinó un motor de auto con una consola de juego y un app de celular para crearla. El celular envía la imagen deseada a la impresora, una capa a la vez. Cada capa tiene sus propias regiones donde tiene que pintar. La impresora tiene la imagen y el celular envía las coordenadas a la impresora y ésta le indica si pintar o no. Detrás de Murutar, un artista imprime una reproducción del autorretrato de Leonardo da Vinci en la pared del aeropuerto Tallinn. Los desarrolladores dicen que no quitará trabajo a los artistas, ya que utiliza obras de arte ya creadas. Al principio estaba intrigado por el hecho de que mis manos, faltas de talento, pudieran realmente ejecutar un diseño bello en la pared. Hoy en día lo he hecho, una obra muy bella con Spray Painter, y aún no sé dibujar. Esto le da a la gente poder para expresarse. Spray Painter está por entrar en producción y un kit costaría alrededor de 200 euros con una lata de pintura en aerosol al precio de 5 a 10 euros y 52 colores disponibles. Ahora, sus creadores planifican pintar el retrato de Albert Einstein en una pared en la ciudad estonia de Tartu. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.